¡Ay mi Ninjago! No sé cómo le hace para seguir con vida, pero por eso lo respeto muchísimo. O sea, tuvo los huevos de tener un final que se puede tomar como el canónico. Hablo de March of the Omni por si alguien está perdido. Y aunque con altibajos, la segunda serie de Ninjago supo hacer un buen trabajo y como sucesora de maestros del Spinjitzu está buena. Y más luego de ver temporadas como la última que vimos, Seabound. Pero algo que no esperé es que la siguiente temporada sea el final de esta segunda serie. El final de lo que era una nueva y deslumbrante era. Una que fue muy polémica. Allá en su país de origen, hasta es algo odiada. Solo con una búsqueda en YouTube ya sabrás de lo que hablo. Y la verdad creo que lo llevo a entender. Porque una temporada perfecta no lo es. Creo que ninguna de las que vimos. Pero esta destaca por tener cosas que como que te desentonan a la hora de mirarla. Cosas muy sospechosas a decir verdad. Y por eso estoy aquí. Para ver su historia y narrarla. Ver si realmente es buena. Y si es un buen cierre para Ninjago. En especial para esa tan peculiar etapa. Y casi me he olvidado. Pero hola. ¿Qué tal todos? Después de un buen tiempo. Ahora nos toca hablar de la quinta temporada de la segunda serie de Ninjago. O la quinteava temporada de toda la serie. Así que espero que se encuentren bastante bien. Porque hoy nos toca hablar de Ninjago Crystallicet. La llegada del rey. Y iniciamos con esta villana que vimos en C-Bound. Vendiendo una gran cantidad de Benji Stone. Que por si no se acuerdan. Es el material que Rey Vangelis estaba minando. Y que deshabilitaba los poderes de los ninjas. Pero oh yes. Son detenidos por un nuevo grupo de ninjas. Que logran detener la venta. Pero sin lograr atrapar a la villana. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo es eso que hay un nuevo grupo de ninjas? ¿Qué pasó con los Originals? Bueno, luego del funeral de Nia. Los ninjas se deprimieron. Y el equipo se separó. Kai se fue a ser un maestro de artes marciales. Donde les enseña a estos nenes. A destrozar a sus oponentes lo más rápido posible. Por la culpa que siente de no haber defendido a su hermana de Calmar. Lloyd se volvió una de esas personas que limpian ventanas. Y siente que falló como líder. Al haber dejado que su amiga se sacrifique. Jay se fue al faro donde tenían al papá de Zane. Y donde Nia y Jay arreglaron sus diferencias en Skybound. Aquí espera que Nia vuelva. Y trata de comunicarse con el agua para hablar con Nia. Bueno, y Cole y Zane supieron más o menos llevar la muerte de Nia. En especial Cole. Porque Zane optó por desactivar sus sentimientos para no entrar en depresión. Y como Cole es el mejor en estos momentos. Se percató de que el tráfico de Benji Stone se volvió una barbaridad. Cosa que lo alarma. Y los ninjas sabiendo esto y en busca de honrar el legado de Nia. Se ponen sus trajes de nuevo. Y se lanzan a investigar esto. Jay, la gente de Ninjago nos necesita. Hay alguien allá afuera. Un villano que trama algo con una tonelada de Benji Stone. Debemos detenerlo. ¿Qué dices? No, gracias. No iré a ningún lado. Quizá todos los demás ya olvidaron a Nia. Pero yo no. Nadie la olvidó, Jay. ¡Sí, lo hicieron! Solo ha pasado un año desde que desapareció. Y es como si a ustedes no les importara. Seguieron adelante con sus vidas. Nia ya no está aquí. Y ya nadie la recuerda. Jay, siempre la recordamos. Nia es mi hermana. Haría cualquier cosa por ella. Pero ya no está aquí. Por favor, ven con nosotros. No puedo. Lo siento. Ya hay planes para una vigilia a la luz de las velas para conmemorar el sacrificio de Nia, la maestra elemental del agua, quien salvó Ciudad Ninjago exactamente hace un año. ¿Cuántos acudirán en su honor? Los funcionarios no están seguros, pero esta reportera, para variar, estará ahí. Jay, tienes que ver esto. ¡Es increíble! ¿Qué es? Es hermoso. Nia no hubiera querido que renunciéramos. Si nos viera así, nos patearía el trasero y nos diría que volviéramos al trabajo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Por Nia? ¡Por Nia! Lo que los lleva a una línea de trenes abandonada donde casi detienen una venta de Benjis donde está loca de nuevo. Pero los nuevos ninjas llegan y les roban la victoria de lejos. Porque los ninjas como que se oxidaron, ¿saben? Y al ir a la base y discutir de que los nuevos ninjas son unos pendejos y una que otra cosa, Nia emerge de un vaso con agua, diciendo que le ayuden y que le quiten sus poderes. Y tú te dirás, ¿qué demonios acaba de pasar? Bueno, Nia después de un año se le dio por instinto salvar un barco. Y luego de ver el homenaje que hicieron por su sacrificio, recordó toda su vida. Y al hablar con Nia, descifraría que la única forma de volver a ser humana sería renunciando a sus poderes. Y como no puede eso, la mejor opción es que se los quiten. Y por un montón de suerte se terminó teleportando al monasterio. Entonces se la congela, para que no se vaya, y los ninjas se dan un plan para robarle los poderes a Nia. Y la mejor idea que se les ocurrió fue liberar a Asfira. Ya que ella puede robar los powers con su magia, cosa que hizo con Kai. Entonces le piden una aprobación al alcalde para que se lleven a Asfira. Pero el tipo al no aceptar hace que los ninjas se ejecuten el plan B. Que sería liberarla por su cuenta de forma ilegal. Entonces se dividen en dos grupos. El primero, conformado por Lloyd, Kai y Zane, se encargarían de liberar a Asfira. Y el dos, conformado por Cole y Jay, que le cogerían el báculo de ella. Entonces el grupo uno logra sacarla de la prisión Kryptarion y llevarla al monasterio. Pero el grupo dos fallaría porque al buscar el báculo no lo encontrarían. Ya que convenientemente decidieron reubicar las armas de los villanos a otro lugar. Por lo que ahora todo el grupo se lanza a conseguir el báculo. Lo que no se esperaban era que los nuevos ninjas los estaban esperando. Y luego de una batalla logran escapar con el báculo. Pero gracias a Kai, son descubiertos. Por lo que en modo Speedrun van al monasterio y hacen que Asfira le quite sus poderes a Nia. Cosa que logra que Nia vuelva a su forma humana. Pero son detenidos por los nuevos ninjas. Aunque eso no importa porque ahora Nia está de vuelta. Al día siguiente los ninjas, aunque recibieron la ayuda de Darlet. Que estudió dos semanas de hecho para que no vayan a la cárcel. Son sentenciados a un año de prisión. Entonces los ninjas son esposados y llevados a Kryptarion. Donde vemos que está Pyzor y que otros villanos. Pero cuando los ninjas pensaban estar tranquilos. Reciben una visita a la cual acude Lloyd de este misterioso enmascarado. Que le dice que el rey de cristal ha llegado. Y que está reuniendo a sus mayores enemigos. Y que va a mandar a la mandarina Ninjago. Esto lo alarma demasiado a Lloyd. Y le avisa a los otros ninjas de esto. Y cuando estaban pensando en que podrían hacer. A medianoche Lloyd se percata. Que unas extrañas arañas están merodeando la prisión. Y que van hacia la celda de Pyzor. Y que lo liberan y se escapa. Oigan, casi me olvido de Nia. Pero bueno, luego del juicio Nia empezó a sentirse frustrada. Por no poder ayudar y no tener poderes. Entonces con ayuda de Pixel y Wu. Que le dio la idea. Se hizo un nuevo mech volviendo a ser el Samurai X. Entonces luego de la escapada de Pyzor. Nia y Darlet liberan a los ninjas. Y bueno, mientras subían de la poli. Interactúan con Fugido. Y conocen a esta chica. Entonces irían un plan. Que consiste en hacerse pasar por el mecánico. Para interceptar la invitación del Rey de Cristal. Y descubrir que está pasando. Porque este villano subió de rango. Al parecer. Entonces lo atrapan. Y Lloyd se hace pasar por él. Y jaja. Justo llegaron las extrañas arañas. Y se llevan a Lloyd. Desafortunadamente. Mientras los ninjas seguían a Lloyd. El mecánico se libera. Y fuck. Justo en ese momento. Había otra araña. Que vio que el mecánico original. Estaba libre. Por lo que le avisan al enmascarado. Y demonios. Que Lloyd llega a la base del Rey de Cristal. Y es atrapado por su consejo. Conformado por Asfira. Pyzor. Vangelis. Y Mr. F. El nuevo modelo de Mr. E. Y Dios. El enmascarado revela. Que él es Harumi. ¿Qué? ¿Pero cómo? Todos vimos en Hunted. Que un edificio le cayó encima. Bueno. Al parecer. Cuando su alma estaba dirigiéndose. Al Reino de los Difuntos. Fue detenida. Por esta cosa. Bastante familiar. Que se presentó. Como el Rey de Cristal. Y la reclutaría. En su ejército. Resucitándola. Y dándole super fuerza. Como para poder escapar de todos los escombros. Desde ahí Harumi. Prepararía la llegada del Rey de Cristal. Creando una base. Y pagando sus cuentas. Pero el Rey de Cristal. Le pediría algo más específico. Que sería hacer un ejército de soldados. De Benji Stone. Para que los ninjas. No puedan hacer nada. Porque la Benji Stone. Repele sus poderes. Siendo ella. La misteriosa compradora de Benji Stone. Que nos mencionaron. En Master of the Monster. Volviendo con donde íbamos. Harumi teniendo capturada a Lloyd. Le dice que esta será su venganza. Por dejarla morir. Y que hará que el Rey de Cristal. Gane. Para ponerle fin a la batalla del bien y el mal. Así creando un equilibrio. Al sumergir todo en la oscuridad. Pero Lloyd dice. Eso jamás pasará. No lo permitiré. Y que él. Después de todo lo que le hizo Harumi. Fue a ver si estaba viva. En los sucesos de Hunted. Hay no. Lloyd. Como que se está saliendo a tu lado. Sí. Por favor. No. Bueno. Yendo con los ninjas originals. Ellos optaron por seguir a Lloyd. Para rescatarlo. Pero demonios. Son interceptados por un montón de estas arañas. Que casi los matan al auto explotarse. En gran cantidad. Pero por suerte se protegieron al subirse a un tren. Y a ratos son salvados por Nia. Pero Lloyd creyó que murieron. Porque Harumi solo le mostró la explosión. Cosa que enoja un montón a Lloyd. Porque Harumi le jugó la misma carta en Sonsos Garmadon. Haciendo que crea que sus maestros murieron. Y damn. Casi se papea Harumi. Por la ira. Pero es detenido. Y llevado a la sala principal. Donde presencia la llegada del rey de cristal. Que le da nuevos trajes a su consejo. Ah. Y casi me olvido. Pero estos villanos acudieron al monasterio. Para robarse las armas doradas. Que estaban inservibles. Y destruyen de paso el monasterio. Y teniendo las armas doradas. Las cristaliza para ser usada por los villanos. Y el rey de cristal le revela a Lloyd. Que él. Es el gran tirano. Que revivió. Ya que es la maldad misma. Y por ende es inmortal. Y que esta vez si mandara a Ninjago. Al demonio. ¿Qué fue lo que me dijiste en nuestra última pelea? No así. ¿Jefe supremo? Esto. Se termina ahora. Pero Lloyd. Convenientemente. Se las ingenia para escapar de su base. Que se volvió una isla flotante. Con Harumi. Para tenerla de rehén. Ahí se la papea. Y logra reunirse con sus amigos. Que lo rescatan de ser papeado. ¿Sabes? Esto me recuerda a la última vez que estuvimos aquí. Solo tú y yo luchando juntos por toda la jungla. Ya basta. ¿Qué estoy haciendo? Tú sabes qué. Deja de intentar entrar en mi mente. Oh. Estoy en tu mente. ¿Estás pensando en mí? No. Ahora camina. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno. Aquí se van las cosas al demonio. Porque el rey de cristal decide ir a papearse a Ninjago. Donde con su ejército de soldados de Benjestone toman control de la ciudad. Como los ninjas no pueden luchar contra su ejército que tienen inmunidad a sus poderes. Deciden crear armas para sus vehículos que se los papeen. Y Wukong Lloyd descubren que alguien le mandó la fecha en la que el gran tirano volvería como el rey de cristal. Entonces van a ver quién es para tener respuestas. Y se enteran que fue el mismísimo Garmadon. Que todo este tiempo estuvo un Ninjago en un departamento con el tipo de noticias donde habló en Match of the Oni. Y que por él ahora es un ser semipacífico. Y lo demuestra al haber cuidado una planta que es papeada por el ejército de cristal. Cosa que le enfurece. Y hace que tome su forma Oni y se papea todo. Esto enciende un foco de esperanza. Porque la Benjestone repere los poderes provenientes de la creación de los dragones. Pero no para el poder de la maldad de los Oni. Por lo que Garmadon queriendo ayudar a Lloyd decide enseñarle a tomar su forma Oni. Tiene sangre de Oni también. Por ende debería ser capaz de adoptar su forma Oni. Y su poder para poder derrotar al rey de cristal. Pero eso le resulta muy complicado para Lloyd. Ya que como es un tipo bueno y genial. No puede adoptar esa forma que le quiere una ira y odio inmenso. Pero damn. Los ninjas en ese momento deciden atacar al rey de cristal. Para papeárselo con la nueva tecnología que tienen. Que puede destruir su ejército. Pero termina super mal. Porque aunque todos dieron todo de sí. Hasta Wu que encargó al rey de cristal con la armadura y espada de su padre. Fueron derrotados por las fuerzas del rey de cristal. Que cristalizó toda la ciudad. Entonces ahora tocaré plantear un nuevo plan. Que sería traer refuerzos de los amigos que hicieron en Melopia y en Shintaro. Y de los Serpentine. Entonces Nia con un poco de sus poderes recuperados. Manda un pez a avisarle de todo a Benfomar. Cole manda una señal de ayuda a la princesa Vanya. Y Lloyd y Garbado van a las arcantarillas de Ninjago. Para reclutar a los Serpentine. En este caso no lo logran. Porque los Serpentine se movieron de su base. Ah, eso es muy random. Pero Ronnie recordó que era super amiguis de los ninjas de la nada. Así que con los criminales de Kryptarion. Se unen a los ninjas. Y el maestro Wu se aliaría con Nelson. O sea con los repartidores. Para usar su base como refugio. Donde vemos a Skylor. Que bueno, apareció al inicio de Crystallicet. Pero recién vi oportuno mencionarlo. En ese refugio también vemos a Mistako. Que recién aparece. Ese porque bueno, estuvo buscando algo para derrotar al Rey de Cristal. Que sería una profecía de un viejo borracho y tonto. Que dictaba que los ninjas podrían adoptar la forma de dragón. Que les daría el poder de enfrentar al mal. Y bueno, mientras los ninjas practicaban el cómo adoptar esa forma. Que seguí en la letra de la intro. Son atacados por el ejército del Rey de Cristal. Pero jaja. Los ninjas ya sabían de este ataque gracias a Cyrus Pork. Y por eso mandaron antes a Garmadon y a Lloyd. Para aprovechar que su ejército está fuera de la base. Para papearse al Rey de Cristal. En la gran batalla de los ninjas. Cuando estaban por perder. Son salvados por Benzomar, Bania y Skates. Con sus ejércitos respectivamente. Y aprovechando eso. Los ninjas saltando, pateando y girando. Adoptan la forma de dragón. Con la que le dan una papeada termonuclear al ejército de cristal. Y a los villanos quitándoles las armas doradas. Purificándolas y restaurando su poder dorado. Yendo ahora con Lloyd y Garmadon. Estos son superados por el Rey de Cristal. Que adopta una nueva forma. Con la que casi se los papea. De no ser porque el tipo mencionó que él. Creó al gran devorador. Cosa que le impacta a Harumi. Porque el culpable de la muerte de sus padres. Y de su vacío. Fue aquel a quien está ayudando. Esto hace que se lance contra él. Y a pesar de que este tipo está rotísimo. Empezó a ser superado por Harumi con su espadita. Pero ahí, tranquilos. Que el Rey de Cristal se le acordó que está mamadísimo. Y se los papea. Y cuando estaba por mandar a Ninjago el retrete. Garmadon se hizo el muerto. Para que Lloyd se llene de ira. Y agarre su forma Oni. Y hay que a pesar de lo mucho que Lloyd odia a su padre. Aún lo quiere por sus enseñanzas de Sensei Garmadon. Y Dios. Lloyd se vuelve un maldito Oni dorado. Que se papea al Rey de Cristal por 10 segundos. Porque a Lloyd no le gustó su forma. Y como no quiere parecerse a su padre. Pues desactivó su forma Oni. Cosa que fue un error. Porque el Rey de Cristal activa su arma. Para sumergir a Ninjago a la oscuridad. Los ninjas viendo esto. Y sabiendo que están jodidísimos. Deciden hacerlo impensable. Juntar las armas doradas para que exploten. Y el poder de la creación escape de la oscuridad. Pero al hacerlo. La energía elemental de la creación que poseían las armas. Hacen que se transforme en un maldito y hermoso dragón. De cuatro cabezas dorado de la nada. No entiendo como pasó esto. Pero me encanta. Entonces el dragón de cuatro cabezas. Agarra Lloyd. Y con él se turbopapea al Rey de Cristal. Así como hace unos años. Lloyd dorado con su dragón. Derrotó al gran tirano. Así destruyendo su base. Y sus cristales trayendo. Una nueva y resplandeciente luz. Hasta Ninjago. El dragón dorado. Al hacer esto. Se desvaneció al lugar. De donde vinieron los poderes elementales. Dejando a los ninjas sin poderes. Pero no hay problema. Porque con el tiempo. Regresarán a ellos. Y al final los ninjas. Acompañados de todos sus seres queridos. Reconstruyen juntos. El monasterio. Aguardando con esperanza. El nuevo mañana. Wow. Si que me salió un resumen bastante largo. Bueno. La haré de forma rápida. Sobre esta temporada. Ay Dios. Es mucho que editar. Me gustó la vuelta. De muchos personajes. Que no vimos hace tiempo. Como Garmadon. Y en especial Skylor. Las referencias al pasado. Que tienen. Igual me gustan mucho. Es nostálgica la verdad. Por ejemplo. La batalla final. Recuerda mucho. Al final de la temporada 2. Mucho deshumor. Me agrada. Y me pareció bueno. Que se hayan tomado. Demasiado tiempo. Para contar esta historia. Sin alargar mucho las cosas. Eso sí. No me agradó. Tanto el lado del guión. Aquí. Más que en otras temporadas. Sentí conveniencias. En el guión. Aquí hay más. Que es una barbaridad. O sea. Lloyd escapó muy fácil. De la isla flotante. Y Harumi de la nada. Igualó en poder. Al rey de cristal. Por nombrar. Algunos ejemplos. Y esto me sacó. Un poco. De la historia. Porque como digo. Hay muchas conveniencias. Del guión. Todo porque la historia. Debe avanzar. Sí o sí. Y bueno. Creo que hay cosas. Desaprovechadas. Como los nuevos ninjas. Literal. Aparecieron muy poco. Y su deber. Haber de atrapar a los ninjas. Cuando eran fugitivos. Fue relegado. A un nuevo personaje. Que nada que ver. Literal. Desaprovecharon estos tipos. Otra cosa desaprovechada. Como ejemplo. De uno grande. Es el Lloyd. Te llevan emocionando. Mucho con eso. Y al final. Solo aparece. 10 segundos. Creo. Y bueno. Tiene sentido. Algo mental. Pero igual. Me parece. Dimensial. Haber desperdiciado. Tan buen diseño. Otra cosa. Es que el rey de cristal. No es tan imponente. O sea. Vangelis. En su temporada. Intimidaba más. Aquí. Casi todos. Le pueden dar batalla. Y obvio. Que luego el tipo. Saca todo su power. Pero igual Lloyd. Con un mecha. Lo hizo retroceder. Y cosas así. Si no me equivoco. El regreso. De varios villanos. Estuvo bonito. By Thor God. Eso sí. Que fácil. Los derrotaron al final. El regreso de Harumi. Y que se vuelva buena al final. Me pareció bueno. O sea. Que bueno. Que por fin. Se dio cuenta. Que Lloyd. No tuvo nada que ver. Con la muerte de sus padres. Y. Ay. Mi Lloyd. A pesar de que esta loca. Te hizo tanto daño. Tú aún la perdonas. Un poco sim de tu parte. Pero muy noble. Como el ninja verde. No te merecemos Lloyd. El luto que los personajes. Tienen hacia la muerte de Nia. Sí me llegó. Darlet. Estuvo muy God. En la parte 1. Me pareció divertido. El guiño a la canción. De la serie. Y que batallas. Más increíbles. El maestro Wu. Estuvo increíble. Contra el rey de cristal. En fin. Como conclusión. Esta temporada. Está buena. No diría que es la mejor. Porque tiene bastantes fallos. En especial en el guión. Ya que sus conveniencias. Sí están cabronas. Y entiendo por qué muchos. No les puede gustar. E incluso entiendo su odio. Pero que esperaban algo muchísimo mejor. Y que supere a March of the Oni. Como una conclusión. Para la serie. Pero. Yo no la encuentro mala. Es muy entretenida. Y tiene varios momentos muy buenos. Que sí son geniales. Su animación. Al inicio. Está medio sospechosa. Al final muestra. Es una calidad. God. Está bonito. Como final. Para Ninjago. Claro. Que el de Magia of the Oni. Es más simbólico. Y especial. Pero Chris Alicet. No hace un mal trabajo. Obvio que pudo ser. Muchísimo mejor. Pero como el final. De esta era. Para Ninjago. Es buena. ¡Ninja Go! Tenemos que dejar de pelear. Y trabajar juntos. Oigan. Tenemos que aceptarlo. El maestro Wu. Tenía razón. Nos debilitamos. No solo como individuo. Sino como equipo. Este juego. Es mucho más complejo. Que cualquier cosa. Que haya visto. Incluso más. Que mi sistema. Digiverse. Es un mundo virtual. Compuesto de diferentes zonas. Dentro del juego. Quiero que me prometas algo. que enfrentarás a quienes son crueles e injustos con los demás. Promételo. Lo prometo, mamá. Lo haré. Lo que sea que haya aquí. No nos impedirá encontrar a mi mamá y al maestro Wu. Cuando vine a verte. Creí que venía a ayudarte. Pero mientras más te observaba. Y pasaba más tiempo contigo. Más me daba cuenta. Que no necesitabas mi ayuda. Eres un mejor maestro elemental. De lo que nunca fui. Si yo estuviera en tu lugar ahora. Estaría confundida. Pero no tengo duda. De que encontrarás la manera de sacarnos de aquí. ¿Qué está pasando? Está desapareciendo. Los poderes elementales. Regresan de donde vinieron. ¿Cree que regresarán a nosotros? Con el tiempo, así será. Después de todo, el verdadero poder jamás se pierde. Hasta pronto, poderes. No puedo esperar a verlos de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que siempre hacemos. Reconstruir. ¡Ninja Goal! Para finalizar, gracias por ver este video, deja tu like si es que este video te gustó porque se agradece bastante, y bueno si quieren comenten que les pareció esta temporada, unas al discord que nos ponemos insanos ahí, estoy haciendo directo casi todos los días, así que si quieren hablar y ver videos conmigo pasen a verlos, si quieren pueden seguirme en instagram que estaré subiendo el video, algunos dibujos que haga y que quiera mostrar, así que sin nada más que decir, nos veremos en otra ocasión, un besito en la mejilla, y con ello les digo, adiós.